Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. En el mercado existen diversos productos que nos ayudan y hacen sentir mejor. Sin embargo, los mejores aliados de la belleza lo podemos encontrar al alcance de nuestras manos. En este video te vamos a hablar del agua de arroz, que aunque no lo creas, puede convertirse en un habitual cosmético de tu neceser. Puede funcionar como un tónico facial natural para beneficiar a tu piel. En este video te contamos como prepararlo y los beneficios que te puede brindar. Solamente hay que coger un tazón con arroz y poner agua suficiente para que el arroz quede sumergido con un par de dedos de agua por encima. Dejamos el arroz en remojo de 15 a 30 minutos sin hervir o cocinar. Y listo. ¿Cómo se usa? Solamente hay que guardarlo en una botellita y aplicarlo con un algodón como si fuese un tónico. Incluso cuando pasen unos días, el olor del líquido empieza a volverse más ácido, lo que significa que está empezando a fermentar. Puede seguir usándose. Cuando se fermenta, hay una cantidad más concentrada de antioxidantes y es utilizado por muchas marcas de belleza por sus propiedades anti-envejecimiento. Es más, el agua de arroz fermentada es rica en antioxidantes, minerales, vitaminas B, vitamina E y trazas de pitera, que tiene la capacidad de estimular la regeneración celular. ¿Cuáles son los beneficios que brindan? Ayuda a suavizar la piel y le devuelve la tersura, dado que es un tónico suave y natural. El agua de arroz posee antioxidantes de acción antiinflamatoria, por lo que es un buen aliado para calmar las irritaciones cutáneas. Por su alto contenido en inositol, estimula el flujo sanguíneo y retrasa el envejecimiento prematuro. También puedes aplicarlo sobre el cabello para conseguir un toque extra de brillo y suavidad. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos de Gemelliares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias. Gracias.